Música De tu querida presencia Como alante Te elevara Y eso lo siento bien Tu mano lo veo tan fuerte Desde la historia dispara Cuando todos atañaran Se despierta para verte Aquí se queda la clara En caña de transparencia Música 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 De tu brazo libertario De tu brazo libertario Y aquí se queda la clara La entraña de transparencia De tu querida presencia Comandante Che Guevara Música 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 Seguiremos adelante Como juntos aquí seguimos Y con Fidel Que decimos Música 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 Música